hola qué tal mi nombre es antonio molina y en este vídeo vamos a jugar un poco con estas tres opciones que tenemos acá trazar trazar contorno externo y por último trazar y separar vamos establecer algunas diferencias entre una y la otra y para eso aquí tengo tres imágenes muy bien lo primero que tenemos que tener claro es por qué trazamos si yo mando a cortar esto a la cameo la cambio lo que va a hacer es que me va a cortar el cuadro la razón es porque estos no son imágenes de corte diseños para cortarse ok son imágenes que yo he buscado en google y por lo tanto son mapas de bits que están compuestos por píxeles fíjense que voy a poner esto un poquito más pequeño lo voy a montar encima de mi tapete hay digital y ahora fíjense que cuando yo le dé a enviar todo lo que ustedes vean vamos a ver todo lo que ustedes vean que sale en rojo aquí esa línea roja son las instrucciones para que la cuchilla sepa por dónde tiene que pasar o sea básicamente la cuchilla me va a pasar únicamente por el contorno y eso no es lo que yo necesito pero contorno del cuadro ok y eso no es lo que yo necesito lo que yo necesito es que la cuchilla me pase por el contorno de la imagen en este caso vamos a ver cuáles son los diferentes casos que tenemos acá lo primero que voy a trazar es esta silueta de mini vamos a seleccionar el área de trazado por acá y miren qué interesante siempre que sean imágenes sencillas como estas dos tanto la silueta de mini como el corazón que son puramente en blanco y negro son sencillas y me refiero a sencilla porque no tienen tonalidades no tienen desgradados no tienen detalles como en el caso de esta mini que si los tienen cuando sean imágenes sencillas con que ustedes seleccionen el área de trazado generalmente estaría perfecto ustedes no tendrían que hacer más nada ahora cuál de las tres opciones de aquí tenemos que utilizar trazar significa que el programa me va a colocar unas líneas de corte por el contorno pero también me va a colocar líneas de corte por dentro ok trazar contorno externo significa que el programa únicamente me va a colocar unas líneas de corte en el contorno del diseño y trazar y separar significa que el programa no me va a colocar unas líneas de corte pero si me va a separar la parte negra del diseño de la parte blanca vamos a ver vamos a ver cómo funciona eso en este caso por ejemplo yo le daría a trazar y fíjense que si yo retiro la imagen miren aquí como tengo las instrucciones que yo le había dicho que esas líneas rojas unas instrucciones para que la cuchilla sepa por donde tiene que pasar para la cameo esto no es una mini esto es lo que son unos trazos y la cuchilla va a pasar por donde nosotros le hemos dicho que pasa recuerden que el trazo que hemos utilizado es el trazar que es el trazado correcto para esta imagen porque además de tener un contorno por donde queremos que la cuchilla pase también tiene diseños en los centros o sea en la parte de adentro y nosotros queremos que la cuchilla considere todo eso ahora si nosotros estamos trabajando con un diseño como este corazón por ejemplo en el cual la cuchilla nada más tendría que pasar por el contorno sin tener que cortar nada por dentro entonces seleccionamos el área de trazado y en lugar de darle a trazar vamos a darle a trazar contorno externo y fíjense como ahora se me ha trazado acá las instrucciones que son estas líneas rojas para que la cuchilla sepa por donde tiene que pasar ahora bien tenemos un último caso acá y es el siguiente si yo selecciono mi área de trazado le había dicho que esta mini tiene detalles pero la tiene degradado tiene tonalidades fíjense que a priori no se me selecciona todo el contorno correctamente lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo de que nosotros vayamos a google busquemos una imagen ok y que esa imagen nosotros queramos trazarla porque nosotros querríamos hacer eso bueno pues les cuento que la razón por la que nosotros vamos a google y buscamos una imagen y con imagen me refiero a este tipo de diseño que tienen tonalidades que tienen desgradado que tienen muchos colores cuando yo diga silueta me refiero a esto que es blanco y negro pero cuando nosotros vamos a google y buscamos una imagen generalmente es para mandar a imprimir en una impresora esa imagen y luego traer esa impresión a nuestra cameo para que la cameo le corte el contorno o lo que tenga que cortar ok así que como yo le había enseñado ahorita si nosotros mandamos a cortar esto así tal cual la cameo lo único que va a cortar es el cuadro y nosotros lo que queremos que la cameo corte es el contorno del diseño de la propia mini ok así que vamos a seleccionar el área de trazado pero fíjense la parte amarilla no cubre el umbral que como se llama correctamente no cubre por completo el contorno de la mini fíjense que aquí carece de umbral o de todo lo amarillo como ustedes se sientan más cómodos llamándoles fíjense que aquí también carece y por esta parte también en ese sentido siempre que nosotros estemos trabajando con imágenes complejas que tienen tonalidades que tienen desgrados nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando el umbral un poquito ok y miren como la parte amarilla va tomando fuerza vamos a aumentarlo un poquito más y ahí señores ahí está perfecto porque está perfecto porque les recuerdo que la razón por la que nosotros traemos una imagen de google es para imprimirla y que luego esa impresión nosotros la traemos a nuestra máquina nuestra cameo para que la cameo le corte el contorno el contorno y como es el contorno lo que nosotros queremos cortarle entonces no tenemos que prestarle atención a estos centros que no están cubiertos por el umbral por la parte amarilla no tenemos que prestarle atención tampoco a ninguno de estos detalles porque básicamente lo que queremos es que la cuchilla venga en este sentido miren quedan cortando por acá por acá por acá la cuchilla nunca cortaría por dentro que sería siempre por acá por acá por acá y esa es la idea en ese sentido señores como nosotros no queremos no queremos que la cuchilla corte por dentro yo no puedo utilizar el trazar porque como ustedes vieron cuando nosotros trazamos esta mini yo le di a trazar y lo que hizo el programa fue que si me colocó unas líneas por fuera las instrucciones por fuera pero igual me colocó las instrucciones por dentro miren si yo esta mini ahora mismo le doy a trazar voy a retirar la imagen para que ustedes vean como tengo las líneas del contorno que son las que realmente yo necesito pero también tengo aquí por dentro algunos detalles y esos detalles yo no lo necesito bueno voy a eliminar esto voy a volver a seleccionar a mi mini con la selección de trazado aumento el umbral hasta que toda la mini esté en su contorno en su contorno cubierta por la parte amarilla o umbral ahí está perfecto entonces ahora en lugar de darle a trazar le voy a dar a trazar contorno externo y fíjense que aunque ahorita nosotros teníamos detalles aquí por dentro el programa ahora no los considero y nada más tenemos el trazado externo que era exactamente lo que necesitábamos muy bien aquí tenemos otros dos ejemplos voy a hacer un poquito de énfasis en esto cuando nosotros tenemos una silueta que como le había dicho anteriormente una silueta es una imagen en blanco y negro ok un diseño en blanco y negro nosotros generalmente trazamos una silueta para mandarlo a cortar directamente a la cameo porque en que lo cortamos bueno pues podemos cortar esta silueta descubrid en cartulina la podemos cortar en vinil adhesivo en vinil textil en leather en cartonite podemos cortar la silueta descubrid en diferentes materiales ahora bien cuando nosotros tenemos una imagen como ésta que tiene detalles que tiene tonalidades que tiene desgradados nosotros no queremos mandarla a cortar directamente sino que queremos mandarla a imprimir en una impresora y pues luego que ya tenemos esa impresión traemos esa impresión a nuestra cameo para que la cameo le corte el contorno con la cuchilla a la imagen ok vamos a ver si yo selecciono está este escubido que tenemos por acá cuál de los tres trazos ustedes creen que yo tengo que utilizar exactamente el trazar porque porque si utilizo el trazar contorno externo únicamente me va a estar considerado considerando el contorno valga la redundancia del escubido pero si vuelvo y selecciono mi área de trazado que en este caso es el cubido con lo que estamos trabajando y le doy a trazar pues ahora sí me va a trazar tanto el contorno como los detalles que tiene dentro y eso es exactamente lo que necesitamos espero que esa parte cita haya quedado clara ahora bien en el caso de esta imagen si nosotros seleccionamos el área de trazado les recuerdo que siempre que estemos trabajando con imágenes que tengan tonalidades que tengan desgrados casi siempre vamos a tener que aumentar el umbral fíjense que el umbral no me cubre el bracito de ella por aquí tenemos algunos detalles también fíjense vamos a acercarnos un poquito más en el pelo tenemos algunos detalles que el umbral no me está cubriendo el pelo por completo en ese sentido vamos a ir aumentando el umbral hasta que sea necesario ok vamos a ver tal vez un poquito más un poquito más un poquito más ahí está señores excelente ahí está excelente vamos a aumentarlo un poquito más en 94 excelente y bueno a qué ustedes le darían aquí a trazar o a trazar contorno externo bueno pues les explico que si le dan a trazar contorno externo como yo le acabo de dar ahora mismo cuando retiren la imagen para poder observar que todo quedó bien fíjense que únicamente tenemos el trazo del contorno externo tal cual el botón nos dijo que lo iba a hacer sin embargo en esta imagen y en muchas otras con las que ustedes se van a topar van a necesitar también trazar el centro de una imagen no únicamente se trazan los centros de siluetas en imágenes también es necesario muchas ocasiones cortar los centros así que en lugar de nosotros darle a trazar contorno externo vamos a darle a trazar para que el programa me considere también este huequito de aquí adentro que representa esta zona de aquí y es exactamente así como lo queremos ok muy bien ya por último vamos a seleccionar nuevamente el área de trazado aumentamos el umbral pero en lugar de nosotros darle a trazar o a trazar contorno externo vamos a darle a trazar y separar y fíjense que la idea con trazar y separar es que nosotros podemos eliminarle toda la parte blanca que rodea la imagen miren como yo puedo sacarla lo mismo vamos a hacer con el escudo ok seleccionamos el área de trazado no tenemos que aumentar el umbral acá siempre que sean siluetas en blanco y negro no tenemos que aumentar umbral entonces en lugar de darle a trazar o a trazar contorno externo vamos a darle a trazar y separar y fíjense ahora como yo puedo tomar la parte blanca que rodea el escudo y sacarla lo que también ustedes habrán podido observar es que aunque sí pudimos pudimos quitarle la zona blanca que rodeaba cada diseño pero con el trasero y separar ustedes no crean líneas de corte o sea nosotros no tenemos las líneas de corte que como ustedes habrán entendido ya son las instrucciones para que la cuchilla sepa por dónde tiene que pasar ahora bien podemos nosotros cortar estos diseños o sea podemos nosotros mandar a cortar estos diseños en nuestra cameo independientemente de que no tenemos las líneas de corte pues claro que sí únicamente colocamos voy a colocar uno y luego el otro colocamos el diseño en nuestra en nuestro tapete digital y cuando le damos a enviar fíjense que las líneas rojas no están pero bueno básicamente seleccionamos el diseño le damos aquí donde dice cortar y fíjense que las líneas rojas ya están lo que sí quiero que observen es que ahorita nosotros nos pusimos de acuerdo y acordamos que la parte blanca de aquí también tendría que irse o sea aquí debería de haber unas líneas rojas para que la cuchilla también me corte este pedacito de aquí adentro sin embargo no lo están vamos a ver qué pasa con el escudo montemos el escudo en nuestro tapete digital vamos a darle a enviar seleccionamos el escudo y le damos a cortar y fíjense como la cuchilla me va a cortar perfectamente el contorno del escudo pero qué pasa si yo necesito también cortado los ojos la boca la nariz o sea qué pasa si yo necesito no el contorno nada más sino que también necesito detalles bueno pues les cuento que el trazar y separar que es esta tercera opción que tenemos aquí abajo no es la correcta para eso bien ya ustedes saben que la correcta para eso dependiendo del caso o es trazar si queremos detalles por dentro verdad pero si quiere si no queremos detalles por dentro y queremos de una vez obtener la línea de corte del contorno pues le damos a trazar contorno externo vamos a ver vamos a darle vamos a seleccionar el área de trazado y en lugar de darle a trazar contorno externo lo cual implicaría que igual nos dejaría únicamente las líneas exteriores para que la cuchilla corte únicamente por fuera vamos a darle a trazar y fíjense como nosotros ahora tenemos detalles ahora sí tenemos detalles control z le di para retroceder al escudo y que se monte bien encima de las de los trazos verdad y le voy a dar nuevamente a enviar y fíjense que anteriormente el escudo y nada más tenía las líneas por fuera y miren como ahora sí tiene todos los detalles por dentro también y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos no importa que eso blanco esté ahí la cuchilla no sabe si hay hay blanco si hay hay negro la cuchilla no sabe de colores la cuchilla lo único que necesita es líneas para ella empezar a cortar por donde esas líneas estén muchísimas gracias por formar parte de la academia nos vemos en una próxima ocasión